Hola chicas bienvenidas a un nuevo videito aquí con su amigo Diboneos en esta ocasión les traigo el vídeo de cómo es que yo limo con el drill o cómo es que yo utilizo el drill y aquí les voy a estar mostrando algunas partes aquí con el pincel con mi dedo para que ustedes vayan viendo qué es lo que les quiero tratar de decir con el pincel lo que les estoy mostrando es que el primer paso de la punta o de la posida esta punta que es una punta carbide de grano medio la primera parte donde está la parte cita de esa de seguridad es para limar el área de cutícula lo que viene siendo del medio de la punta es para limar lo que es el peralte y la y hasta la media uña y aquí donde les muestro la parte este de abajo la parte baja de la punta esta de carbide es para limar lo que es la punta de la uña son tres pasos a seguir sí que solamente es la punta el medio y la parte inferior o sea la parte baja de la punta este carbide para limar aquí como pueden ver les muestro que es una punta de seguridad y más adelante les voy a estar mostrando otros tipos de diferentes puntas ya que ustedes me lo pidieron que les mostrará cuáles son las puntas que utilizo aquí de nueva cuenta les muestro lo que es esta punta pero en esta ocasión es una punta de cerámica con con punta de seguridad o sea cuando les digo punta de seguridad es lo que me refiero o lo que les quiero decir es que en la punta tiene ese redondez que no permite que lleguemos al área de cutícula y no permite tampoco que lleguemos a cortar a lo que es la clienta eso es para proteger el área de cutícula para tener un poquito más de seguridad al momento de estar limando y aquí les muestro estas cuatro estas cinco puntas que les estoy mostrando aquí son las que vienen por cuando tú compras tu drill siempre te vienen estas cinco puntas más el barrilito donde vas a colocar lo que son más la base para colocar los barrilitos esta primera punta como pueden ver cuando tiene no es punta de seguridad es una punta normal esta es una punta muy 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 fina con esta también tú puedes llegar a limar lo que es el acrílico y está esta punta te lo deja como si estuviera como si estuviera pulido claro está que vas a batallar un poquito más porque está muy 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 fina entonces pues este si te la recomiendo en caso de que no tengas las carbide como la ola de cerámica pero si se batalla un poquito poquitito más no mucho en limar lo que es o desbastar si dejas muy grueso lo que es el acrílico esta punta que les estoy mostrando aquí a continuación la utilizo yo como para limpiar el área de cutícula y ya que son puntas muy 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 suaves no son nada agresivas entonces con el de ir y a una revolución muy baja puedes limar lo que es el área de cutícula muy bien perfectamente sin dañar lo que es la cama de la uña ni lastimar a la clienta en esa zona entonces yo para eso la utilizo la punta esa puntita que les acabo a mostrar esa picudita y esta punta que es como una punta una forma de gota o de barrilito más o menos no sé cómo les encuentre en forma ustedes o de cono de igual manera yo lo utilizo para limar o para este limpiar el área de cutícula porque con la puntita como pueden ver la puntita te da mucho a cosa te da más el acceso a llegar al área más a las áreas más pegadas de la cutícula donde nos crece lo que es ese pellejito que se le llama creo que perigio algo así dijeron entonces es para lo que yo las utilizo esas esta que les estoy mostrando que continuación yo le doy uso para retirar lo que es la uña natural que les da la uña natural de la clienta cuando ya traen demasiado largo larga la uña está esta punta sirve para retirarla para quitarla sin dolor o sea que no les duele a la clienta porque este ya que muchas clientes les dicen que cuando van a hacer el retoque quieren que les desbasten lo que es o que les quiten la uña por debajo entonces esa punta es la que utilizo para hacer eso estos son los barrilitos que vienen por defecto también aquí en la en el drill cuando tú lo compras estos dos primeros barriles son cinco barrilitos los que les estoy mostrando aquí los estos tres que estoy mostrando son para dar este limpiar la uña natural o limar la uña natural sin dañar la cama de la uña natural perdón y las dos primeras que les estoy mencionando pueden servir para devastar o para rebajar lo que es el acrílico ya que es un grano muy muy grueso y es muy muy agresivo es el drill o la pulidora que utilizó yo chicas como pueden ver la marca ya se le borró no sabría decirles qué marca es de los revoluciones o amperes no me acuerdo que como me dijeron que les dijera creo que es de tres mil de tres mil ya ni me acuerdo si que la verdad no el paquete les miento pero es una de las máquinas más más este sencillitas es económica pero la verdad a mí me ha durado bastante yo ya tengo como unos cuatro años con ella y la verdad a mí no me ha dado no me ha dado este lata para nada esta máquina aquí les muestro que es la ruedita para para ir subiendo la velocidad bajando la velocidad y pues no es inalámbrica tiene cable se conecta la luz y aquí les voy a estar mostrando cómo es que yo pongo lo que es la punta presiono el botoncito como pueden ver con el dedo pulgar meto la punta y enrosco lo que es la punta de la de la pulidora así es como yo la pongo y a continuación chicas les voy a estar mostrando ya en el vídeo en la uña que les acabo de mostrar también aquí en las tomas les voy a estar mostrando cómo es que yo la limo pongan mucha atención yo sé que este vídeo no es el mejor vídeo explicado pero yo creo que con las manos ustedes pueden llegar a ver lo que estoy haciendo ahí también les mostré donde es donde el switch donde se prende y se apaga aquí está prendida la máquina ahí la tengo una revolución más baja yo casi siempre acostumbro a subirle solamente unas cuantas rayitas aquí solamente la estoy subiendo y bajando para que ustedes puedan ver las velocidades que trae está muy 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 sencilla y muy práctica esta manita y bueno aquí vamos a continuar ya para que ustedes vean como es que yo limo les acerco la toma de la cámara para que vean con la pura punta sin llegar a tocar la cutícula por eso les recomiendo a las principiantes una punta de seguridad con la pura punta de la hay es que como le puedo decir porque si le digo la pura punta de la punta pues no me van a entender nomás les voy a decir así con la pura punta aquí les estoy señalando con esa parte vamos a estar limando el área de cutícula así como lo están viendo aquí eso es para limar el área cutícula también aquí les muestro el peralte es acostando la lima para que la acostando la punta para que tope lo del medio con lo del medio o lo del centro de la punta vamos a estar limando lo que es peralte y a media uña con la parte inferior de la punta carbide vamos a estar limando la área de punta de la uña también les muestro aquí que solamente se hace para un lado chicas no se agarran así como están viendo aquí para un lado para otro no es solamente de un lado ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha si eres zurdo o zurda y bueno aquí ya aprendí la máquina vamos a empezar vean ustedes cómo es con la pura punta voy rebajando el área de cutícula nunca me devuelvo le doy hacia de derecha a izquierda levantó punta y me devuelvo otra vez a la derecha y otra vez hasta la izquierda derecha a izquierda así muy bien ahora vamos con el centro de la punta y con eso vamos a estar desgastando lo que es el área de peralte y más a media uña como pueden ver así nunca esto aquí ustedes están viendo que yo no doy de derecha a izquierda de derecha a izquierda no solamente es de o sea nunca me regreso como les puedo decir nunca le doy derecha izquierda izquierda derecha y derecha es que así no es solamente de derecha a izquierda levantas punta y vuelves a empezar de derecha a izquierda claro está más rápido verdad para que ustedes puedan desbastar rápido el acrílico esta punta yo te la recomiendo bastante busquenla donde quiera yo creo que la pueden encontrar en las partes donde venden las cosas de uñas pídanla como punta carvail de punta de seguridad y este grano medio y verán que no van a batallar para nada aquí están viendo que yo con la pura con el puro centro de la punta estamos limando lo que es el área de peralte vean cómo me voy acuesto la punta para que se vaya yendo hacia área de punta cuando llegó área de la uña de la punta vean cómo es que yo la levanto un poquito pero de la parte inferior ahorita más adelante te lo vamos a estar viendo vean aquí vamos ahí vamos aquí se los estoy poniendo más de lado para que lo puedan ver y vean con la pura punta con la parte inferior de la punta limamos lo que es esa área de la uña ahí ya las limé ya pueden ver ustedes como quedó el área de cutícula bien sellado aquí se los estoy mostrando y ahí como que dije ahí le falta poquito hay que para que lo vean y todo hay perdón para que lo vean todo y ahí volví le volví a dar aquí les muestro otra de las posiciones vean ahí van de nuevo punta centro y parte inferior de la punta en el área de punta de la uña acrílica de derecha a izquierda aquí les muestro cómo quedó lo que es la uña bien limadita muy estructurada obviamente le limé faldones y punta y le di lineamente los laterales pero aquí lo que se requería era la aplicación y bueno eso sería todo por el vídeo nos vemos hasta la próxima recuerda vivir para soñar y creerán para inspirarse y todo el día